Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. ¿Qué puede hacer el sistema de proyectiles Patriot de los Estados Unidos por Ucrania? Cube insistió mucho a Washington para que se los enviara. Sin embargo, su implementación no es tan simple. ¿En qué escenarios puede funcionar? No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los sistemas de proyectiles Patriot han sido durante mucho tiempo un artículo de moda para Estados Unidos y sus aliados en zonas conflictivas del mundo como un codiciado escudo contra proyectiles estrantes. En Europa, Oriente Medio y el Pacífico protegen contra posibles arremetidas de Irán, Somalia y Corea del Norte. Por ello, la noticia de que Estados Unidos ha accedido a enviar una batería de proyectiles Patriot a Ucrania, algo que el presidente ucraniano Zelensky ha solicitado durante meses para aumentar las defensas aéreas de su país, supuso un punto de inflexión. Funcionarios estadounidenses han confirmado el acuerdo y se espera un anuncio oficial en breve. Para los expertos, advierten de que la eficacia del sistema es limitada y puede que no cambie las reglas del juego en el conflicto. ¿Qué es el Patriot? El Patriot es un sistema de proyectiles guiados tierra-aire que se desplegó por primera vez en los 80 y puede atacar aviones, proyectiles de crucero y misiles balísticos de corto alcance. Capacidades de los Patriot. Ucrania se enfrenta a una serie de advertencias rusas y el Patriot es bueno contra algunas y no tan útil contra otras. Un ex alto cargo militar con conocimiento del sistema Patriot dijo que será eficaz contra los proyectiles balísticos de corto alcance y representa un fuerte mensaje de apoyo estadounidense, pero una batería no va a cambiar el curso del conflicto. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Vi una enorme nube de humo. Pensé que sería el aeropuerto, pero más tarde nos enteramos de que era el helicóptero. Todo estaba en silencio. Entonces empezaron a volar jets. No sé si eran los nuestros o los del enemigo. Hubo explosiones. Las escuchamos. Nadie entendía realmente lo que estaba pasando. Después llegaron los primeros videos que mostraban cómo surcaban los cielos. Recibimos comunicados de que estaban a 160 kilómetros de Gersón. Hacia las 11 recibimos la noticia de que ya estaban en la central hidroeléctrica de Kajovka, a 70 kilómetros de Gersón. La lucha por el puente de Antonovsky comenzó ese mismo día. Por la tarde ya estaban en el puente. Allí empezó la batalla. ¿Qué podíamos hacer? No recibíamos órdenes. Estábamos solos. Estaban cruzando el puente. Buscábamos videos. ¿Qué hacer? Hay un puente en Viloserca que podíamos bloquear. Los hombres trajeron camiones y equipo pesado. Con eso levantaron una barricada. Los chicos dejaron los camiones y bloquearon el puente. En la ciudad ya había combates. Ya estaban muriendo nuestros hombres. Tal vez recuerde el video del parque de Gersón con gente despedazada, muertos en acción. La situación era grave. Los hombres decidieron detener al enemigo con cócteles Molotov. Se escondieron a plena luz del día por la mañana detrás de unos árboles. Como muestra el video, los mataron a todos, a menos de un kilómetro de donde yo estaba. Estás ahí, escuchas los disparos, las explosiones. Escuchas y ves todo, pero no puedes hacer nada. No nos permitieron recoger los cadáveres. Los muertos estuvieron ahí hasta que los perros empezaron a comérselos. En un parque, en uno de los distritos más grandes de la ciudad, Shumensky. Las ventanas de los edificios residenciales dan a ese parque. La gente lo vio todo, pero no pudo hacer nada. No quiero imaginarme en qué estado psíquico quedaron. Yo vivía en otro distrito. Buscamos bolsas para cadáveres, no había ninguna. Entonces recogimos al menos bolsas grandes para rescatar los restos mortales de la gente. Recuerdo el primero de marzo como si fuera ayer. Entraron a Gerson por la circunvalación desde Évilo cerca. Los bomberos locales levantaron bloques de hormigón y derribaron pilares para bloquear el avance enemigo. Eso los frenó un rato. Pero despejaron el camino y continuaron avanzando. La ciudad estuvo paralizada durante tres días. En los primeros días hubo fuertes explosiones, fuego de artillería y salvas de ametralladoras. El ruido era tremendo. Llegaron al centro por la noche. Dispararon contra el edificio del servicio de seguridad. Los oímos llegar en vehículos. Después dispararon contra el edificio del servicio de seguridad. Había un tanque, eso seguro. También disparos de fusiles. No sé por qué disparaban. Imagínense que nuestras ventanas estaban cerradas y el apartamento estaba totalmente iluminado. Iluminado como a plena luz del día. Salimos de rodillas del apartamento. Teníamos suerte de que nuestro edificio contaba con un refugio antiaéreo. Solo tuvimos que llegar desde el tercer piso al sótano. Cuando vivíamos en el refugio antiaéreo, el 2 o 3 de mayo, leí en el chat de nuestros vecinos que alguien buscaba ropa para un niño de tres años. No le presté mucha atención, pero después vi para quién necesitaban la ropa. Trajeron al niño a nuestro refugio antiaéreo. A su madre la habían asesinado en la carretera de Mikolai. Son historias que habíamos visto solo en las películas. A la madre del niño la asesinaron en Gerson. Resulta increíble. Por la noche oímos el ruido de los vehículos militares. Nos dimos cuenta de que se acercaba una columna rusa. Por supuesto que nos mantuvimos alejados de las ventanas. Teníamos una cámara de videovigilancia. La pusimos en el alféizar, mirando hacia la carretera y los vimos pasar. Una unidad militar por toda la calle. Parecía 1941, como si fueran soldados de la Wehrmacht. Soldados enemigos con equipo pesado. No venían en son de paz. Vimos un convoy bajando la calle. No guardamos ese video, pero uno de los soldados que llevaba la seta se volvió de repente y disparó a alguna parte. El que estaba a su lado perdió los estribos y le gritó, ¿qué estás haciendo? Nos orinamos encima. Podría haber disparado a nuestra ventana y habernos dado. Fue increíble. Como en 1941. Buen día.